Es el tercer día El tercer día de shopping Así que, ¿cómo están? Buenos días, chicas. Necesito comprar un traigo, porque les estoy muy agradecido. Sí, con ese. Pero hoy tengo uno. Hoy tengo este outfit y este outfit es diferente. Así que, Oscar, voy a tener. Hoy es el gran día. Hoy es el gran día de los Karim y tercer gran día mío. Hoy es el gran día de los dos porque venimos a escoger outfits para mañana, que es mi cumpleaños. Porque los Karim y el Ferre empoderado, porque al rato llega su esposo. Entonces, pues lo tenemos que recibir con un outfit muy chingón. Así que, pues, vamos a esperar. ¡Ay, qué nervios! Ya llegan a las dolores. Ya llegan a las dolores. ¡Claro! ¡Un sueño! ¡Ay, qué padre! ¡Sí, mi amor! ¿Cuál te compraste? La nervia. La cinturilla. La cinturilla. Ah, ok. Ya te lo pongo. Ya. ¿No me veo? Te dice. ¡Sí, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué lindo gracias! ¡Uña, qué padre! Es una doll que acaba de comprar una de las dolores de su Berinke y la recibió ayer. Y hoy que me encuentra aquí en la tienda, ojalá no nos pongan música, chicas! porque bloquean el live y venimos a comprar más ropa damos un rondín primero en la tienda de mujeres para trasladarnos a la tienda de machos pero puede ser una... sí pero no, pero para el Oscar por eso no parece que quieres ser un femenino absolutamente Oscar a ver, escógenlo ustedes, ustedes sorprendanme bueno, yo creo que para ti sería como algo así ay, sí ¿les gusta para el Oscar? yo digo que otra cosa yo digo no, que empiezas a coger tú yo te digo, sabes que está muy feo con un carro ¿cuál es el Oscar? un pantalón como el mío ay, sí, miren uno de esos está bonito, sí vean y luego vamos a grabar TikTok aquí en el centro comercial dice ¿ya vieron que le volvieron a robar a Yerimuá? yo no había ¿otra vez? ¿qué? ay, no, es en serio ¿qué le robaron? no no lo sabía ah, creo que si vio una historia de que los que le instalaron las cámaras algo se le robaron ¿neta? ay, sí ¿saben qué? a una amiga mía le pasó hace poco que estaba un vato instalando el papel tapiz y ella tenía camadas en tu casa entonces en el sofá de su casa tenía una bolsa con 130.000 pesos 130.000 130.000 a la careja a la careja tenía una bolsa con 130.000 pesos en efectivo y el culano se estaba preparando el tapiz que muy amable y apregada no se dio cuenta que había cámaras en su casa no se dio cuenta que había cámaras en su casa y el pinche vato, mierda miserable, asqueroso le abrió la bolsa y le empezó a robar dinero y gracias a Dios no le robó los 130.000 pesos pero a robar todo dinero o sea, y ella como tenía cámaras fue que se dio cuenta chicos pero qué pinche horror con ese tipo de personas o sea, la verdad no sabes ni de quién no, o sea, ya no puedes confiar en nadie en nadie a la chingada en nadie dice ¿ya vieron lo de la muñeca de mante? ya ¿qué pasó con la muñeca? lo que contó con su hija ¿podrías ella con lo mismo? sí pinche madre sí, sí lo miré la muñeca es mi best friend es mi best friend de hecho estábamos viendo si nos íbamos juntas a Dubai pero por ese tema de su hija y su show pues no sabemos qué va a pasar es el detalle vénganse continuar continuar por favor mándenme ¿te gusta? ¿te la vas a poner? a ver a ver aquí digo que un pantalón como tejo estos sí, ese me gusta es que un pantalón de esos te traigo porque desde ahí en México te gustaban mucho sí, me gustó mucho grabaron un tiktok así de semelitos que grabaron que sí ¿y dónde están? ¿y dónde están los otros tiktok? ay, que por cierto le borraron el tiktok también de aplicación le borraron el tiktok ajá, había subido tiktok bien padre con Lucario, con Oscar y me lo borraron pero lo subí a mis historias de Instagram está en mis historias de Instagram ahí está el video que me botaron estaba en revisión y luego me dijeron que no estaba vigilando creo que fue demasiado sí, fue demasiado no soporto y mi mamá buscando cosas pero no sé chicas a veces me quedamos pantalones N o a veces me quedan los tiktok entonces por favor agarro los dos pantalones de miro de miro yo solo le tengo a miro esta chaqueta es muy relegada pero yo no estoy reembolada no quiero cuánto paredes en la cola esta chaqueta me voy a decir de aquí Cris la esquinosa ¿quién me puede ver si me está quebrando la mano? por favor pero a punto de quebrar la mano dice fueron sus empleadas las que le robaron y pura y sí a mí se me robó no creo con fe pero pues es que yo solo tengo tantas cosas chicas que ni cuarenta edad que tienes y la gente tiene mucha tierra la anda están poniendo feliz cumpleaños pero aún falta un día falta un día falta un día para mi compra ¿qué más? ¿qué más? le estamos viendo que ropa muy bonita está claramente la ropa de invierno vamos a la ya más juvenil qué bonito qué bonito ay qué bonito se ve súper chanel uy yo quiero ves a favor oye ¿estás para la tienda? sí pensé que era para allá pero es un espejo ay este qué bonito ¿y dónde está? ve si ya tenemos ¿este? ¿y dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde? ay mira qué bonitos son estos sí están bien padres creo que el pantalón que yo traigo a ver fíganme creo que estaba por acá ayúdame se me está quedando el brazo ¿quieres? por favor ¿qué grabe yo para que elijas tu pantalón? ¿seguro? qué bonito está este saquito está hermoso ¿verdad amiga? sí súper padre chiquito qué brazo chica amiga eres una compradora compulsiva sí nos acabamos de dar cuenta así como tú agarren todo lo que les gusta porque en el video y en el video hay cosas súper perras el asunto es que ¿lo sé? pues aquí compran todo chicas todo lo que les gusta uno de los clientes que hay una solución es de nada en el video de verdad que es un video de nada 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 está rara no es tan buen estilo Oscar vamos a necesitar tu pantalón yo creo que para acá ¿no? no sé el pantalón es de Oscar este es de Oscar ¿se es de el outfit de mujer? ah pues vamos vamos chicas ¿qué dicen las dos? ¿y se estás en Plaza Perla? eh no adivinen en qué plaza estamos bueno de todas maneras de aquí ya me voy para Punto Sur dicen por ti di la Sur que le mando un saludo dice Jenny Pasquet Jenny Pasquet te mando un besote un abrazo I love you gracias por estar aquí andamos buscando seguimos buscando el outfit de los Oscar mira que no hola 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 ¿cómo estás? bien ¿cómo estás? si puedes tomar las que quieras por supuesto y es la carota de los así ay caray oye vamos a abrir la primera de la segunda de la segunda de la segunda ¿hay que hacer? ¿hay que hacer? por favor si quieren la presentación y después abrimos también aquí gracias tengo la famosa gracias chao chicas lo mejor de andar en los ojos es como si les quiso con la nada dole eso es lo mejor oye me vamos a chicar los pantalón de los Karim ¿dónde está? ya ya que linda tan linda tan linda como siempre ahí está chicas dicen solo es mi cumpleaños 30 dice Sara Sara feliz cumpleaños seguimos buscando el pantalón pero esto lo que tú haces es un punto azul ¿no? está muy padre está muy padre estamos buscando porque Miranda y el Oscar van a andar de twins sí vamos a andar iguales van a andar de twins para que la gente diga y mis rayos sí, sí, sí dice Sol saludos estamos viendo mis hijas y mis nietos mandan los saludos Ramón Román Carrizales ¿cómo? Román Carrizales Román Carrizales un besote mi amor está haciendo chantijos para asegurarnos que sí esté la opusión para que sí y otra sí lo vamos a sellar sí lo vamos a sellar le volvieron a robar más de 5 mil pesos le pusieron le hicieron robar todo lo que venderían el Michi Basar ay ¿es en serio? ay ¿cómo le pasan tragedias a mi pobre Jerry? sí qué triste ¿cómo le pasan cosas? ay no pobrecita su vida es muy dramática pobrecita qué coraje o sea ya trabaja hay esa fuerza porque lleguen a tener robar ¿cómo es similar? a ver ¿cómo es similar? ay ¿cómo es similar? ay pero no es del mismo yo quiero dar así el chico sí, yo también si no vamos vamos a la otra al otro centro comercial ay no sé o compren dos uno para que van a querer a ver a ver oh ¿quieres así? ay está padre ese a ver lo puedes mostrar miren chicas no encontramos el que trae la miriluris pero está este se ve muy perro también sí, se ve bien bonito se ve muy perro ¿cómo muestras? sí, claro ¿qué talla? ¿qué talla? ¿y este, no? ¿este es ese? sí, pon ese tengo XS XS yo parado por ocho no tanto un XS entonces perfecto y se ve que cuando busco este te busco el otro ¿va? ¿dónde te ves? aquí mismo aquí dicen ay los queridos no nos lee ¿por qué? perfecto yo les traigo no por nada dice invíteme a su cumpleaños dice Brenda venga venga chicas no voy a hacer nada en realidad no 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 que bonita está gracias gracias venga rafán hola ahí estás en el live hola 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 no claro no gracias hola hola ¿cómo te vas a hacer? siempre está aquí ¿sí? ¿sí? sí sí ay qué bonito Voy a dejar de respirar Porque no me saludas No, Nayeli, por favor No dejes de respirar Ya te saludó Mirandita Saludos Mirandita, Lila, Oscar Ay, saludos A todo el team Juanita Un besote Bien gigante Luciana pronto se va a unir al team, ¿verdad, Lucy? Al próximo team más polémico No, gracias, dice Si no le gusta venir a los videos ¿Quieres salir tú, mami? Su señora Ella es señora Ensiga lo que te vas a comprar Doña Luci ¿Qué te quieres comprar tú? Este saco Está bien bonito ese ¿No te queda muy largo? Creo que se lo va a quedar un poco grandecito Creo que se lo vamos a hacer la lucha Este conjunto lo agarró Luciana Creo que le voy a comprar la chaqueta Pero creo que Creo que se está muy grande Bueno, para acá Dicen Sol, te sigo desde el 2017 Dice Melisa Melisa Un beso, mi reina Gracias por seguirla Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Ay, qué lento I'm aquí Y Aquel Buenере Oye ¿Qué lento me hagan eso Si me hagan Y el ingeo Veamos real Es como un Y me gusta para mi cumpleaños A ver, ¿eséñalo es muy bueno es muy bueno me gusta mucho me gusta mucho pero tendrías que cuidarte mucho este me gusta para cumpleaños luego chicas falta hacerle cilantro todas las compras que hemos hecho este me encanta hermosa Lucy te queremos Lucy la soy te quiere vamos a acabar la chiquita si no deje optar seguimos de show díganme si se esta viendo bien este live porque a veces que me dicen que no se mira bien o que se ve borroso que nos grabamos por favor díganme dicen que penajena porque que penajena en serio ni que fuera beneficiencia pública o es que están lo de siempre ay pidiéndome dinero mira chicas mira este vestido es el mejor regalo de cumpleaños que mirandita que mirandita enseñe sus uñas ay enseña las que si están ay no no que se me hace que el Oscar invento el comentario no que el Oscar invento el comentario mira que mirandita enseñe sus uñas ay estas son mis uñas estas son mis uñas chicas no mentira estas dicen que cuantos años tiene Lucy 11 años ay 25 11 años ay como chicas no tiene 11 años pero ella dice que señora no le gusta salir en mi sueño es verte en persona pues vente en la cámara Guadalajara si en realidad me quieren ver en persona tienen que venir a la inauguración de Sol Beauty and Ked aquí en Guadalajara en Punto Sur ok dicen cuando vas a venir a Colombia dice Sharon ay cada rato voy chicas ahorita no tengo planeado un viaje en sí a Colombia porque tengo mucho trabajo aquí en México pero pronto chicas pronto creo que cuando regrese de Europa este si nos vamos a Colombia sin duda alguna sin duda alguna chicas si yo me voy a adelantar la visión a lo que llegue a tu outfit si mientras pero las dos van a querer ver ah pues intentamos entrenar el residuo a lo tarde vente oye ma este saco lo puedo probar ah si en la que hombre son vestidores no se acá 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 donde ah si por acá por acá por acá por acá por acá ¿dónde están? chicas estamos buscando por aquí ¿cara nada? ¿cara nada? probadores de mujeres probadores de chaleco para ti no 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 como reggaetonero va a parecer reggaetonero así eso como que no han triunfado que buena descripción eh de esos reggaetoneros mínimo triunfador no de los que aún no de los que no han triunfado vente a Oscar venga 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 a Miranda le encanta comprarse ropa y salí con lo mismo diario ay pero como voy a poner este pan con el blazer mmm mira dice nunca me lee eso y hoy cumplo 20 años a ver dice paloma 20 años paloma bello esta chaqueta me gusta me gusta esta chaqueta que linda que linda chaqueta me gusta me gusta esta chaqueta me gusta esta chaqueta cuando vas a hacer la inauguración en guadalajara? ehhh en noviembre chicas pero no está mejor esta que tal no 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 guys no 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 ¿Y esa es tu Mirandis? Esa. Ok, entonces sí tiene que aceptar. Bueno, igual se lo prueba. Bueno, te lo pruebas. ¿Quiere ir al vestidor, chico? Mira ese vestidor. Dicen, Sol, soy adicta a tu corrido. ¿Cuál es el de la patrona? Dice el de la patrona. Está muy bonito. Sí, está padre también. Sí, sí, va acá. Ahí está y bonito. Dice Vivian Camacho, que me manda un saludo, Sol. Está muy padre. Está muy padre. Está muy padre. Sí. Pero saben que lo interesante es ver si me van a dejar entrar al Oscar y a mí juntos al vestidor. Y el programa de que me van a entrar al Oscar. Pues te puedo grabar así nomás de la puerta. Sí. Vamos, chica. Vamos, ¿qué agarras tu pantalón? Sí, a lo trae mirando. Falta el tos. Falta el tos. Falta un tos. Es que estamos grabando un live. Sí, chicas. Eso es lo bueno de ser gays. Así que... Sí, comprobadísimo, ¿eh? Comprobadísimo. Ya, ya lo comprobó. Ocupas un top para tu pantalón. Pero no había ninguno. ¿Y no te gustó? Pues mientras, eso nomás. Dame por acá. Ahí está el de la bresca. No puedes pasar. Vente, vente, Oscar. Uno igual como ese. Pues mientras me puedo probar ese. ¿Te busco uno? Sí. Ok. ¿Te busco uno parecido? ¿Me probó ese mientras? Sí. Ah, ¿cómo me queda de...? Sí, vente. Voltea al Oscar. Vamos a colgar primero. Vamos a colgar los... Ya, a ver, ya sé. Espérate, espérate. Ah, sí, mira. Voy a colgar los autos. Ah, ok. No, obvio, no me voy a... Espérate. Ah, ok, ok. Obviamente no me voy a bichar todavía, chicas. Díganos primero si se mira bien. Den y pelas. No, acá. Dice, compras un vestido rojo, vino. Esos colores te van súper bien. Sí, pero el asunto es encontrar dos, chicas. Uy, uy. A ver, Oscar. A ver. Vamos a intentar colgar esto por acá. Primero. Ay, mira, amo a los cuatro fantásticos. Sol, Mirandita, Lida y Lucario. Ay, qué lindo. Falta Luciana, pero ella no quiere tener. Próximamente, coming soon. Próximamente. Ahí está, chicas. Esto es lo malo de agarrar y agarrar un desmadre y medio. De que no sabes si te hace llevar nada más. Ok, primero... Primero vamos a colgarnos esa chaqueta. Ok, voy a poner mis lentes aquí. Ponlos ahí. Ahí está. Ok, primero vamos a empezar con la chaqueta. Cómpranos a la Cherlyn porque no lleva ropa. ¿Quién es? Sí, no. 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 No, no. Sí, no. Sí, no. No, no. Sí, no. Sí, no. que me escondo la etiqueta porque... Sí, claro. Ok, chicas, interrumpimos un poquito de poner una ropa porque nos vamos a tomar una foto con una doll, ¿ok? Para que vean que no paran las fotos. No paran, no paran. Vénganse, dolecitas. ¿Cómo están? Nos tomas una mirandita, por favor. Y luego una contigo. Por favor. Pónganse, pónganse. Promocionando. Una, dos, tres. Ahí está. Sí, quedó mucho. ¿Tú también? Ella también quiere. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te tocó? ¿Te tocó? A ver. Una, dos, tres. Ahí está. Sí, gracias. Listo. Sí, gracias, por favor. Gracias, salud. Chicas, bueno, este... Regresamos aquí a los autos. Regresamos a los autos. Chicas, este está muy padre. La verdad es que me encanta. Sí, está bonito. Así que este nos lo llevamos. Vamos a dárselo a la espinosa. Espinosa. Se lo paso. Se lo paso yo. Pásaselo, dile. Este se lo va a llevar. Para que se me desaloje. Para que le digas, este sí, este no. Este sí, este no. Pero sabes que es lo padre que me puedo quitar el pantalón porque traigo el shorts. Ahora todas las dolls cumplen años. Mira, dice Osamara, ayúdame a que me felicite. Osamara López, happy birthday. ¿Será que sí es su cumpleaños? ¿Será que nomás me dicen y me están timando? Pero se deja el censuro aquí tantito, ¿eh? ¿Qué cosa? Porque estabas muy así, muy provocativa. Ay, 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 bueno, espérame. Ok, voy a quitarme, pero lo bueno es que traigo el shorts. Así que sin problema alguno me voy a poder probar las cosas. Espérense, chicas. Ok. Empezamos por el talla L porque realmente este se veía muy reducido. Y vamos a ver qué tal me queda. No, traigo el shorts. Ay, no, dicen que se ve borroso. Ay. No. 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 ¿Te lo cuido, Oscar? Igual los vamos a probar ayer. ¿Para que me lo pruebes? Sí. Ya te lo hicimos probar. Déjenme la probar rápido yo. Pero hay que verlo también. Sí. Hay que ver cómo se mira el Oscar. A ver. ¿A quién graduativo el Oscar? No, a ella y ahorita ya me quedé para allá. Me queda grande la cintura. Todo me queda grande la cintura. Y pequeño de las caderas. ¿Qué opinas? Todo, todo lo de Sara así me queda de la cintura. Oh, no. Pues sí, es que así me queda todo. Absolutamente todo. Es una friega. Y con las prendas de sol libre, la neta, no pasa eso, chicas. No pasa eso, jamás. Y si se ve bien te ponen. Díganme, por favor, ¿cómo se mira? Se ve borroso. Pero ahí. Pero ahí algunas dijeron que se ve bien. A ver. Ángel, un poco ese. Ah, sí. Oye, ¿qué le pasó? Dice, qué hermoso pan. ¿De dónde es? Mane. Tiene como esto bien raro. A veces pasa eso con las lasers de sal. Mete el brazo de mano. Sí. A veces pasa eso. Qué raro. Trae como una liguita dentro de mi brazo. ¿Ya? Pues voy a intentarlo. A ver. Inténtalo. No. No. Ah, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí se me acuerdo. Dice. El top no me quedó. No te quedó el top. Te veo grande. O chico. Pues, ¿cómo lo ves? Cortito. ¿Te ves bien? Mira, mami. El top sí está muy cortito. Muéstralo. A ver. El top sí te queda. Te ves bien. No, te veo como... No. No, te falta la cinturilla. Obvio. Obvio que... Te ves bien. Te ves muy bien. Oye, pero es que... Está bien padre, mira. Te veo bien. No. Te ves bien. Te ves bien. Claro, mira. Miramos igualitas. Oh, Dios mío. Sí. Vamos a todo. Esto lo quiero. Pero te la traje. Ailín. No. Joder, la traje. O sea, la tengo en el hotel. Pero pues está bien. Dice, ¿qué dice? Un rizado permanente te quedaría bien. No, yo siento que la vería como... Un rato. Pero la verdad que se ve bien, chicas. A ver la otra tal vez. No, Isa. Para que estemos iguales. ¿Esta es la misma que tú traes? Miren, chicas. Estamos iguales. No, me falta mi cinturilla. Ajá, falta la cinturilla nomás. Sí la traigo, pero está en el hotel. Oscar, ¿por qué no te trajiste la cinturilla? Ya te pasas. Ay. Pero el pantalón sí me gustó mucho. A ver, ponte la otra blusa. Puede que te funcione. Tienes que arriesgarte y ser única. Única y detergente. Sí, única. A ver más. ¿Qué? ¿Te muestro? ¿Ese es? Digo, perdón. Le traje otro blazer, chicas. ¿Otro blazer? Te ponen... Te ves bien, Oscar. Te ves muy diva. ¿Sí? Sí. Te pusieron... No, dice que se ve gordo. Ay, Oscar. ¿De dónde te vas a ver gordo? Ay, Oscar. Claro que no. Ay, ahí está. Y si se te ve hermoso el lilazo, el saludo es hermosillo, ¿y eso no? Mira, hazte para allá, para aquí, para allá, para allá. Bueno, desde el caso... Me lo puse al bebé. A ver. Oscar. No va. Oscar. Creo que ese es el último suco de la esposa. Creo que no va así. No, sí, sí, sí va así. Sí, pero te lo puse. Bueno, este me lo voy a llevar. Ah, ok. Toma de finosa. Pero ese es el último suco. Aquí en la esposa se me lo puse. ¿Qué es lo que te lo puse? Sí, pero traes con un chichito. Sí, la esposa se me lo puse. Sí, la esposa se me lo puse. Yo digo que el otro. Pero te ves bien. No, te ves gorda. No, no te ves gorda. No, no te ves gorda. ¿De dónde vas a estar gorda? No sé. No, a veces sí se te van a salir las chichas. El otro estaba mejor. El otro está en el otro. Te ves muy bien. No, 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 no. Obviamente. Pero no te trajo la cinturilla. No, pero está en el hotel. Ah, pero es que ahorita vamos a ir a bañar los chichas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Solo estoy en la prepa viéndote. En la prepa, en nosotros de shopping. Qué bonito, Dol. Dice. Ay, me quedo bien apretado de los manos. Ay, mami, te quedas. Si te quedo bien apretado de las manos. Y de la cintura guada, como siempre. Pero está mejor este color. Ay, pero está bien bonito el colorcito. Oscar, ¿y la bolsa de Sara? Es bien chiquita. No, es bolsa bérica. Ah, ok. Es que tengo el saco. Mira, el saco de este color. No, pues es que ahora es a qué precio. ¿A qué vine a Sara? Vine porque había comprado este saco. Había comprado este saco. Ay, me quedo mucho. Y ya vine por este pantalón. Pero el fin viene el apretado de la cola. Entonces tengo que dar la otra. La otra. Bueno, ahora no se peinó. Pero ella también está en la segunda. Espinosa. Oscar, ¿cómo vas? ¿No te gustó? Sí, me lo voy a llevar. Ah, muy bien. No, me quedó la cintura. A ver, Faye. Oscarín. Ay, ahí se probó ahorita. Tengo que darle una noticia. Dice que se ve gorba. No te puedo decir todavía. ¿Qué? No. No te puedo decir. No, güey. Te odio. Ni modo. ¿Qué está pasando? Drama. No, no puedo decir si quieren ser así. No, no podemos. Tal vez en estos días. Así como tus voces emocionan contigo, mira como yo estoy emocionada. No, las dos tienen que saber. No, no. ¿De qué se trata? ¿Qué será? Regalo de trajes de mi esposo. Ay, mire. No, mire, mire. No, mire. No. Ya sé, es la camioneta Mercedes que quiero. No, 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 no. Hay algo que no se puede comprar. ¿Qué cosa? No. ¿Ustedes viste quién era, Ana? Sí. ¿Qué será? No lo puedo enseñar. Mira, lo malo es que sea mi contraseña. No. ¿Qué quieres que sea, Oscar? No, no, tampoco así digan, ay, para que no te hagas así de que, ay, claro. No, pero es que ya piensan que es un carro. No, oligo, es algo que no se puede comprar. No. Por eso te digo, o sea. No. No, pero sí, es algo más valioso que... No es material, pues. No, tú, tú. ¿Qué? Sí. ¡Ey! No manches. ¿Quién te lo mandó? ¿Roberto? No, mire. Mira las manos hasta me están temblando. ¡Ay, no! Me chocan las sorpresas. Ya sé, por eso que... No me gustan ni poquito. ¿Qué tono de cabello tienes, no? Este color... Este color... Yo. Tengo... Tengo... Según rubio oscuro, cenizo. Rubio cenizo, oscuro. Algo así. Pero ahorita lo traigo deslavado. ¡Ay! Qué padre este. ¿Qué pasa si se pega? Pero no puede saber. Ay, bueno, este guárdalo. Guárdalo, chicas. No, me gustan las sorpresas. Ya sé, amiga, pero no hayas nada porque... Bueno, no me gustan las sorpresas. Todo el mundo lo sabe. Me tienen que decir. Ah, Oscarín con las... Con las tetas al aire. Con las tetas al aire. Con las tetas al aire. Sí, este. No, era este, ¿verdad? Este. Bueno. Era este, el mejor. Con las cinturillas se va a ver mucho. Y si se ve también. Claro. A ver. ¿Por qué no? Es que nunca han dado... Siempre me gustan los crop tops, pero no me animo a... ¿Pero por quién no te animas a ponerte cropped-ups? ¿Por qué no? Me siento así, uy. Se siente gordo. No. O sea, siempre que traigo algo corto me pongo así. Ay, no manches, ¿qué pasa? ¿Y cuándo te vas a poner ese outfit? ¿Qué tal este? Pues puede ser una vez. O para nada, no es que tiene que ser para mañana. ¿Por qué? Dice, saludame sol. ¿Qué tal este? Saludos, chicas. Mira, este está bonito. Oh, ponte lo y ahorita grabamos uno. Si no te gusta una vez. ¿Para cómo no? ¿Para nada más para grabar? Sí, para grabar. No, este no. ¿No te gustó? A ver. Este no. ¿Por qué no? Está muy simple. Muy X. Muy X. Así que este no vamos a llevar que está súper X, chicas. Este no nos gusta. Ese no, ese no. Ese no le gustó. Ok, vamos a... Me desespera tener un desastre en el vestido. ¿Estás a leer algo, bebecito? Sí, se va a poner la misma ropa que yo para grabar un TikTok. Y si no te gusta, está bien, no la subimos, los cachis. Nos esperamos a que te muerdas un teléfono. Saco todos los cachis porque no me gusta tener un desorden. Vas a ver que todas las dolls te van a poner cosas bonitas en los comentarios. Y esos sí son. Nadie se va a burlar de nada. Aparte, los caras de loco. Dicen cosas raras. Dicen que se ve mal y no se ve muy bien. ¿Qué más estabas de poner conmigo? Mira, soy agarrándote. Ahí se está quitando los rosa. Este sí. Dáselo al estilo. ¿Este sí? Este sí, dáselo al estilo. ¿Dónde lo localizó? ¿Este sí? Quiere levantarle a decir que estaba, pero que había un poquito. ¿Sí? Ahí está. Sí, va a mandar un correo a no sé quién. Alida, ahorita nos echas una mano con esta. Claro que sí. Y a la izquierda de la cantera. No me va a quedar. Uy, qué horror. Bueno, pues ahí, chicas, me va por ahí. ¿Por qué está aquí? Sí, por ahí está aquí. Y esta prenda es para cambio, ¿verdad? Porque además la muestra. Ay, el de... El mismo de siempre. No, ya. No, ayer pensé en otro. A ver, chicas. Dice... Apenas entré a este live. Pero este es el último costo. Gracias, chicas. Mirandita, ¿van a ir a Punto Sur? Of course. Claro que sí. Ajá, en la izquierda. Sí, sí, sí. Este es para cambio. Este tiene que ser para cambio. Para que no parezca que se me prenda nuevo. Guau, sí. Sí, ya lo he hecho, sí. Así te espero. ¿Qué? Este trajecito sí me encanta. Ok. Va que va. Ahorita me lo pasas y ya lo pido. Muchas gracias. Bye. 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 Con un teléfonos en la mano. Voy a dejar esto porque no me interesa. Ya te lo probaste, hija. A ver, ¿cómo te queda? ¿Qué? Me falta el vestido más perro. Lo que más me gusta es por eso. Dice, Oscarín, no hay nada que una faja de sol no arregle. Así es, Oscar. Ay, a ver, sí, pues de la faja. Así es. Y me asusté. No, ¿cómo crees? Como me cae la hija de sol, bien sencilla. Las dos son hermosas. Como las dos veniciones. Saludos de Fechiuwa, hermosa. Este vestido. Dice, Sol, este es el blazer rosa de plumas que está en tendencia. Lo vas a amar. ¿Cuál es? Creo que fue el que agarraste ayer en las plumitas. Es el A. ¿Ya lo agarraste, no? Verde. Ya sé. Se mide, ¿no? Ay, guachitas. Dice, Oscarín, no hay nada de cortes. ¿No hay qué? Se ve espectacular. A ver, amiga, ahora sí, vuelta la pregunta y tarda por eso. A ver, las leo por mientras. Vamos. Sí. Yo voy el 8 de octubre a conocerte, Sol. El 8 de octubre, ¿a dónde? ¿A dónde vas a ir, bebejita? Esa es Sara. Sol se está cambiando. Ay, no. No me queda nada, bolita. A ver, ¿lo puedo botar para que te vean? Se vea muy bien, pero la verdad no me queda nada. No me gusta como queda. Me queda como grande de aquí. Pensé que armaría mejor. Se quede bien, ¿no? No, amiga, no me gusta. Me queda nadando de la cintura. A ver, yo tártelo. Me queda gigante. Y quedara apretadito de la cintura. Y quedara un último vestido, chicas. Vamos a ver. Saludos desde Guadalajara, esperando que abran las tiendas juntos. Pronto. Ok, nomás déjenme pongo el vestido este. A ver, ahorita. Vamos a ver para acá porque no voy a hacer que pase a alguien. Deberían de... Se me salga una boobie. Aún tienen vacantes para la UTIG de la Perla. No, en la Perla no. Ese es en Punto Sur. ¿Cuándo abres una tienda en Costa Rica? Ay, no le haces un comentario. ¿De cuándo abres tiendas vos? Me choca. Porque nada más le conté ese sabor y todo el mundo. Ay, de todos. Después están las fajas de sol. Bebé, lo pueden checar en sitio de Sol Beating Care. A ver, ¿tú qué llevas? Ayer yo me compré y ayer también. Ahorita no. ¿Te gusta? Ahorita no. ¿Te gusta? Sí. Ahorita no. Ahorita no. No. Sí. No, aquí no me apertura. Sí. Ah, hasta que digo, ¿cómo pensaste algo ayer con mi papá? No sé. No, no me siento a gusto. Y menos con esta abertura. Bueno, pues se ve bien. Pero es como te sientas tú. A mí me gusta. ¿Tiene como un poquito? ¿Tiene como un poquito? Sí, aquí. No. A ver, a ver. ¿Qué te gusta? Hay que pesarlo más tarde. ¿Les gusta, chicas? No sé, no sé, no sé Es que no me gusta con la verdura porque no me voy a poder poner paja Ya no me gusta hacer paja Me importa que solo tú me lo dejes para con Ya que me caí yo El Oscar encontró sus outfits ¿Ya te cambiaste Oscar? Oscar Bebecito Ahí andan, están grabando Ve a enseñarlos Se pasan de lanza A ver, a ver el lado Pire Enseñenla, enseñen el outfit Obviamente me falta la cinturita de mi ¡Cállate! ¡Ay no! Díganle por favor que es belga ¿Qué es lo que pasa? Me falta la cinturita Oscar Hay que ser uno afuera Hay que ser uno afuera Ah A ver ¿Cuándo va a ser? Amiga, no sé si el Oscar y ya encontró lo que se va a hacer mejor o no Pues ya está vestido y ya dice que miren ¿O no le gusta? ¿Se salieron a hacer tiktoks? ¿O solo están grabando tiktoks? Dice, eres la mejor amiga del sol Jess Ah Dice, sigo sin entender quién es Alina ¡Ay, Dios! No, y mira los colores Este, una amiga está viendo el live No sé si la podemos estudiar Claro que sí, ¿cómo se llama? Jessica Jessica Amiga, que te está viendo Jessica Un besote ¿Cómo estás? Acá estoy con tu best friend Voltealo Claudia y Jessica, de hecho Ay, mira qué linda Le mandaste a pedo Muchas gracias Ay, no Jessica Gracias ¿Esto no vas a poder mirar? No, ese no me gustó Aquí está Chicas, ahora llegó el momento de la verdad Y es Ay, qué pedo este Me gusta ¿Ese qué tal eres? ¿Ese, ese me quise ese? Sí, te lo paso Me gusta Me gusta, me gusta bastante ¿Qué pedo está? Vamos a probar ese Ay, no hombre, Lucianita Siempre ando con Lucianita, eh Con la bebé Venlo En diez Ok Este, vamos a esperar el residuo O que no se lo dejo Porque ese sí me gustó Me dio calor Aquí se paga Igual que se paga No se apagó No se apagó Si entra en mi bolsa Y porque digamos Este es un matico Lo somos Bueno, déjame hoy Y ahorita Seguimos platicando ¿Te parece? Más abandonada yo No, no, no No, no, no ¿Dónde es tu casa? No, hermosa ¿Sí te quedó? No, no No, no No, no Vamos a apagar Vamos a apagar No, te van a salir Los dos No, no Llegó el momento De la verdad Y ese momento En el cual Vamos a apagar No se cuanto va a ser La neta Dice Ah Sol, te quiero mucho Yo también lo quiero mucho Pero no me queda la cámara sola ni hay caso. Se va a ver bien rara y no. ¿Qué quieren hacernos esos loquillos? Es el Oscar. Ya habrán visto que se paga donde se fueron en China. No saben que voy a echar al otro vestido a ver cómo me quedan. El putista, han dicho, mamá no, Sol ya está pagando. Fueron en China para esas cosas del vestido. La verdad es que voy a ir a la vuelta de la cámara, la vuelta de la cámara. Mira, ahí viene ella. En Friega para que le paguen. Ay, sí, no vengo a cambiar nada. Ahí está, me voy a probar. ¿No vas a cambiar nada? Es finosa, traigo el dinero aquí. Puedes ir pagando en lo que voy y me lo pruebo en Friega. Venga, Lida, ve. Te me esperes para que me lo pruebo en Friega. ¿Estás en fuera? No, solo me lo voy a poner así. Ah, ok. Pero sí, sí, me voy a quitar la blusa, voltea la bonita. Que no se me vaya a ver en el espejo, eh. No, por eso la volteé para acá, la pared. Sí. Es que este vestido, yo creo que también podría ser una muy buena opción para mi cumpleaños. Ay, sí, está bien bonito. Me gusta. Se ve muy... ¿Te gusta? Sí, bonita. Sí. Sí, dije, nomás, yo dije, vieron que estaba en el probador, corrieron desfavoridos. Ay, loco, Karen. Los que no sabían que estaba ganando tiempo y esperando mi vestido. Ay, corrieron, se pasan. Ay, de hecho ya va a apagar. Primero no los encontramos. ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde están? Y de repente ya van a apagar y salen corriendo. Te los he grabado. Dije, ¿quieres en esos loquillos que vienen? Los locos, los locos. Oscar creo que dejó una bolsa en el vestidor. Sí, ya la trae, ya la trae Mirandita. Gracias a las dos. Míles gracias. Muchas gracias por decir. Y está bonito. Está súper padre. Llega bien grande de la suminera. Sí. No me importa, lo voy a llevar. Va, llévaselo a la espinosa. Voltea la cámara. No, no, no. Es que se va a quitar la... Ara corté. Yo, se va a quitar la blusa. Ah. Oscar quiere. Ay, y lo voltea a mi subida. Ay, cómo le va a ver. Deliria. Deliria. Deliria también. Ay, Dios. En la cara, Lida. Ara. Nuestra cara. Ara, saludos. Ahí voy. Ay, ay. Ay. Esa mano que tiene esclavos y ya sabemos. Ahí está. Vamos. A la corteo. Corra. Corra. Corre de nuevo. Corre de nuevo. Corre de nuevo. Ahora de pagar. Corre de nuevo. Corre de nuevo. Corre de nuevo. Corre de nuevo. Herma. Y me caí bien mal. ¿Por qué? Porque otra vez con la misma blusa. Tres días con la misma blusa. Así voy a estar yo también. Para que compra más ropa. Si siempre trae la misma que le quieras. hace desplazarse y lo compre bien. Tené estos pantalones. ¿Y los que compraste son 10? Dice Nalida preciosa, saludame. Dice Darlene. 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 Por lo menos sé que van a ser más de 10 mil. Yo la reloj de harina, pero sí, pero para ella. Yo no me la puse. ¿Cuántos años tienes? 16. Y en esa marca aquí en España es muy básica. El 2 es barata. No, básica. ¿Cuál marca? Pues yo creo esta. En todos lados es básica, querida. En todos lados. Por eso vengo diario. Pero lo básico es... Básico son 12 mil pesos la cuenta. ¿Ok? ¿Cuánto años estamos a dar de la vida? No, pues para mí... Como 60 mil pesos. Yo creo más. En ropa básica. Pues si eso es básico, yo quiero básico. Me caigo en verdad. Vamos a ver que es básica. Claro que es básica, por eso es una tienda donde puedes venir de compras diario. Este también. Claro que es básica. Saludos desde Bogotá, Colombia. No, viste un comentario acá, mamón. No. Por eso de la niña no le digas... Ay, qué cuida. Bájensele a la chingada. Ay, no, fíjese. Ay, no, por favor, lárguense de mi life. Esa gente rara. Se metieron de repente. Ay, no, sáquenla hasta atrás. Bloquéala. Me caen gordas. ¿Aplicaciones de zarapina? No. El gorrito de sol ya lo traen. Gracias por... Quiero ir al estudio de... Gracias por recordar. 1,400, 1,400, 1,400. Apenas, y el tiquete me olvidó, Ramón. Ay, no, ya, ya, ya me puedo. Apacen al toque mejor a Prada. De favor, ya no va a quitar. No, 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 no. Hay gente que quisiera venir a Sara y no puede. Yo estoy en España, y está en el Tepito, ahí la morra. Ay, qué grosera, Vicente. Creo que necesitas una persona profesional que te grabe. Ay, ¿y por qué? Creo que la traen contra todos hoy. Tengo un chingo de gente profesional que me graba. Por lo tanto, vamos de compra. Muchas gracias. Si no les gusta el live, se pueden ir por favor. Vamos a la entrevista. Gracias, chicas. Creo que la traen contra todos hoy. Este teléfono es tuyo creer. El mío. Ay, ay, ay. Vamos. Ahí, ahí están. Chicas, vamos a ir a otra tienda. Como ya entraron estas empadosas, yo creo que vamos a terminar el en vivo. Mira, ya también contra la lida. Esa muchacha de pelo corto se ve muy interesada. La traen contra todos, entonces ya nos tocó a todos hoy. Ya, entonces bye. Bye. Chao. Ay, no.